La semana pasada, el pueblo Anubonés festejó su fiesta patronal con varias actividades. A continuación, les presentamos una charla que versó sobre la situación del Fadambo. Otra de las actividades realizadas con ocasión a la festividad de San Antonio de Palais fue esta conferencia, hecha por el Laboratorio de Recursos Orales del Centro Cultural de España en Malabo, titulada La situación actual del Fadambo. Bajo la moderación de Francisco Bayovera, los ponentes pusieron sobre mesa el estado en el que se vive en Anubon, el cual se está considerando en peligro de extinción, lo que hizo que en aquella tarde se recomendara a que los padres hagan que sus hijos tengan contacto con su pueblo. Yo pienso que no hablar la lengua materna es la pérdida de la idiosincrasia personal de una tribu o, por ejemplo, un individuo. Entonces, la lengua materna es la base de la educación familiar, la base de la educación comunitaria. Una de las cosas descubiertas en este día fue como surge el Fadambo, en tanto que se dejó claro que la única manera con la que se puede luchar para la no desaparición de esta lengua es hablarla ya. Esta es la danza tradicional Hafefechi. Hafefechi en español lo traduciríamos a por qué las cosas han sucedido así, por qué así. Este espectáculo fue el testimonio vivo de que aún se puede recuperar muchas de las cosas perdidas del pueblo anubonés. La danza esta está basada en una historia que pasó hace mucho en la isla de Anubon, en la que el pueblo de Anubon estaba pasando por un momento de penuria, no había comida en las fincas, los hombres salían a la pesca y no conseguían nada. Entonces, tuvieron que pedir a Dios para que pudiera mandar la lluvia, para que haya cosecha. Entonces, la población tuvo que ir a pedir a Dios. Entonces, en agradecimiento, el rey o Dios mandó a su hija para que bailara con la gente del pueblo. Y a partir de ese entonces, la isla de Anubon empezó a cosechar en los mares, empezó a haber más peces y hasta ahora. Todo aquel que se encontraba en el Centro Cultural de España Malabo en aquella tarde, pudo escuchar el sonido de los tambores de esta isla ecuatorguiniana. En definitiva, con esas dos actividades, se podría decir que el pueblo anubonés está ya despierto para luchar y cuidar su cultura. ¡Gracias!